¿Se ha mostrado de verdad? Mi niño, mi papá lo tiene, es el mazo. ¿Y lo viste acá? ¿Y lo viste acá? ¿Y lo viste acá? ¿Y lo viste acá? Yo no he mostrado porque a ver si ha mostrado una vez o otra. Se ve una pequeña risa de reír. Y además me creció, su cara cambió. ¿Y lo viste acá? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué te voy a hacer? ¿Por qué te voy a hacer? No mamá, mira que tengo el pelo rojo. ¿Qué es mi hermano? ¿Por qué? ¿Dónde está la panas? ¿Dónde está la panas? No sé, ¿dónde está la panas? ¿Por qué lo viste acá? No sé, ya angustia. ¿Cómo? Mujer pata. Que al baño yo. Hoy voy a ordenar esta ropa, como de lugar. Gracias. 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 Gracias.